Hola, buena gente. Efectivamente aquí estamos en lo que está comentando, ¿vale? Vamos a ver una partida donde, en este caso es un espíritu, es un espíritu, pero esto se extiende a más jugadores. ¿Vale? Que es el jugador de Totem. ¿Vale? Es el típico asesino donde su Totem es ¿Cómo se lo explico? Es como tu polla. O sea, es el templo. Es una cosa espectacular, ¿vale? Y entonces, ¿dónde va a cometer los errores? Por hacer lo que no tiene que hacer. ¿Vale? Pero que sepáis que hay jugadores así. ¿Vale? Y aquí lo tenéis. Venga. Ya estaría en el cap, pero luego necesito un par de ellos, claro. Un par de días más para tener algo de... ¿Eso qué es? Eso es una bruja. No sé lo que es, ¿eh? No sé lo que es, tío. Un Totem ahí, va. ¿El que suena? No, este juega con los Totem. Exactamente. Y ahí vuelve. Buah, con la de estas, tú. Ahí está. Una mecánica que solo juega con el Totem. Sí, sí, sí. Está buscando, ¿sabes? Si solo tiene que ver en el monitor. Ya he visto este palé. Tengo aquí protegido. Cojo distancia. Se pira. Muy bien. Póngate. Yo vuelvo al Totem. ¿Sabes? Yo no te voy a dejar jugar. Toma un motor. Bien hecho. Te pasa por todo. Estás jugando fatal. ¿Vale? No hagáis esto. Estas cosas de que quieren no las hagáis. ¿Vale? El par de no está, en serio. No está este. Hay un palé aquí. Muchas veces está. Y ya no sé dónde está. Es que yo oye como si estuviese aquí al lado, ¿sabes? ¿Me entiendes? El aprovecho que va por este lado y yo vengo por ahí. Llamando motores. Claro. Aquí me llevo. Un poco. Joder. No pasa nada. Te la llevas. Y ahí está. ¿Y dónde va? Pues a buscar partidas. Muy bien. O llego que por tu Totem. Pero él no quiere que le quites el Totem. Entonces sigue. Y hago como que me voy para allá. Pero en realidad no. Cambio. Como tengo un Da Hierro. Sé que tengo que ir para leer. Repito. Eso. Marcelebro. No. Bueno. Y le miro, le miro. Y le he hecho polla. No tengo ningún problema. Y le he echado polla. Claro. Me he montado hierro. Vale. El tío es malísimo. Pero está asesinando al Totem. Porque el Totem es su templo. Pues nada sigue jugando. Lo que pasa es que yo soy inteligente. Lo que pasa es que yo soy inteligente. Lo que pasa es que yo soy inteligente. Es un juego que sabe jugar todo el rato con el puto Totem. Exactamente. ¿Vale? ¿Qué te estoy haciendo? Te estoy entreteniendo todo el rato. Exactamente. Exactamente. O sea, yo no me digo que sepa porque yo soy pro. No, no. Me digo que sepa porque yo no me voy del Totem. Sé cómo quieres jugar. Y no me sale de la polla. No te voy a dejar jugar. O te rompo el Totem o juegas tu partida. Tú eliges. Pero tú no vas a jugar. Tú vas a jugar lo que yo quiero. él está jugando lo que yo quiero yo soy el campero y él está jugando a mi juego, ¿me entiendes? se han invertido los papeles, está jugando a mi juego y luego encima es malo, pues GG, ¿sabes? mire, ya vuelve ¿me entiendes? claro aquí no tengo espacio, con lo cual ya tengo que lo peor aquí y se pira, claro Tete, no sabes jugar claro y te lo voy a demostrar cuando usas una estrategia llena de mecánicas ahora golpea ahora golpea, claro y me voy también para otro lado, claro y vuelvo, claro te estoy tocando los pies, claro ya se pone a pegar y el pavo sigue al final no está haciendo nada esto es lo que más me revienta ¿sabes? o sea, es que es que esto es lo que más me revienta ¿vale? porque claro como yo no sé si estoy utilizando el poder o no ¿vale? pues pasa esto ¿sabes? pero mero no sé por qué te quejas del killer no le veo ningún problema yo tampoco yo tampoco lo veo ningún problema ¿vale? esto es cuando cuando usas una estrategia llena de mecánicas sí, ahora golpea sí, sí ahora golpea, claro este chico hay que explicarle que tiene que soltar el espíritu y tiene que jugar con el guay y hacer persecuciones y empezar a enterarse de que va el juego que es lo que yo fomento ¿vale? sacar al guay porque está invisible y al principio la gente se esconde muchísimo bueno todos, ¿no? pero bueno es un killer que vas a poder seguir gente ¿sabes? o sea que es fácil de hacer persecuciones para entrenar si juegas directamente con el espíritu y con esto pues claro pues pues ir pero bueno ahora lo habéis quedado en algún vídeo disculpad por que he ido tan pa' atrás pero buenas copacas disculpad todo era pa' esto ¿vale? ¿vale? y aquí está uno de los porqués de que este killer no pinta nada ¿vale? ¿me podéis explicar que este jugador me dé una galleta sin nada o sea porque sí porque porque esto es así ¿vale? ¿no ves? ¿no ves? yo aquí no sé si está haciendo un amago porque muchas veces lo hacen se paran y hacen un amago no lo sé no me da ninguna señal el juego ¿vale? yo cuando la cazadora hace ¿sabes? no sé el oni ¿sabes lo que digo? no sé hacen cosas pero es que esta no lo sé lo que está haciendo entonces no sé si está haciendo un amago si no si sí o Pascual ¿qué está haciendo? no lo sé ¿vale? pero ahí está mira hola ¿cómo estás? toma ahí está ¿eh? como es malo por eso y yo me doy la vuelta por un apeluntote claro se van a coger sí, sí me atajo por aquí para ir al palet claro no soy tonto y voy a por este palet claro porque os acordáis que antes hemos dado una vuelta entera ya sé dónde están los palets ¿para qué voy a dar la otra vez entera? vengo aquí ya está voy a apretar el botón mágico pero yo sigo claro no tengo punta de hierro no sé qué jugar un hierro ¿podría meter alguna mierda algún talento? claro que sabemos que tenemos casa de chapa ¿he visto el palet? o sea casa de chapa palet y estructura de puta madre oye ¿vale? y la partida la he echado a perder él cubreme tú Tonetti se te va a cubrir no pides tú ni nada y me deja nos curamos y ahí está y al final te has quedado al final te has quedado sin totems te queda prácticamente un motor y no has hecho una puta mierda ¿vale? y esto pasa por coger el espíritu y por comportarte así pero esto pasa mucho ¿vale? cuando vosotros veis un jugador un trampero que trampea siempre el totem y tal vosotros estaréis tirando por culo y si el pavo lo os deja volvéis a tocar en los golgos lo que tenéis que tener cuidado es si tenéis palets alrededor y los habéis tirado tenéis cuidado con eso claro vuelve y ya que has tirado el palet y estás jodido pero me refiero que le estéis jodiendo porque él quiere todo el rato proteger su totem o sea él su vida depende del totem son los jugadores de totem que yo los llamo ¿no? entonces claro vosotros ser inteligentes ¿ves? y ya está claro ¿y ahora qué pasa? ¿y ahora qué pasa? ahí está ahí está ¿eh Sara? ¿qué pasa Sara? ¿qué pasa? ¿eh? ¿qué pasa Sara? ¿todo bien? ¿eh? no sé qué hacer estos estos tan mierda no sé qué hacer ¿vale? y esto es así de sencillo eres malo ¿vale? no pasa nada nadie hemos nacido aprendiendo yo tengo un montón de horas y estoy echando un paquete o sea que pero coño ¿sabes? esto es lo que pasa porque esta pavana tiene el hebeado este te la ha jugado bastante ¿eh? ya veremos si campeaba o no campeaba pero que sepáis que es varios tipos de jugadores que juegan o sea está la espíritu de la primera partida que hemos visto que eso es muy típico de espíritu y luego también está este comportamiento de killers de de esto claro tiene que proteger su 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 esta pero lo que no piensa la chica que ese es el problema que lo que hay en este juego que nadie piensa si tú estás protegiendo los totem ¿vale? porque suenan ¿vale? y tú vuelves pero no terminas de hacer la persecución esto no vale de nada porque los demás los motores los están haciendo para que esto funcione tienes que meter presión en un motor que se vayan y entonces va hacia atrás me explico pero no ha jugado con su will ha jugado a lo que yo he querido porque yo no soy tonto y no me chupo el dedo y porque pienso pero esta chica tiene una will pero no ha pensado ¿me entiendes lo que te digo? y ese es el problema que es lo que le pasa a esta chica esta reflexión no es para hacerme guay ni para hacerme tal es para que entendáis las cosas es muy importante saber pensar y los jugadores de hoy en día no lo hacen ¿vale? que también por un lado está bien porque si no los killers lo vamos a hacer para el día pero que sepáis que es ahí está el kill de la vuestra que lo dejo este video gente